¡Qué divertido este cuento! ¡Es de un gato con botas! ¡Y aquí sale con un conejo! ¡Vaya cuento más raro! ¡A ver cómo sigue! ¡Qué susto! ¡Toma gato con botas malo! ¡Toma! ¡Toma! ¡A mí no me asustas más! ¡Qué hambre tengo! ¡Espero que hoy no vuelva a tener pienso! ¡A ver! ¡Nada! ¡Que no hay manera! ¡Otra vez pienso! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no voy al McDonald's? ¡Que el otro día probé las hamburguesas! ¡Y están riquísimas! Y os preguntaréis ¿Cómo va a ir al McDonald's una perrita como yo? ¡Pues en mi mega super estupendo coche! ¡De color rosa con detalles brillantes! ¡Luces de alta gama! ¡Una línea elegantísima! ¡Llancas cubiertas de purpurina que brillan por donde paso! ¡Aparte es super cómodo! ¡Y viene con el volante personalizado! ¡Ay! ¡Qué guapa estoy en el dibujo! ¡Pues en marcha! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pues ya hemos llegado, Animafans! ¡Oh! ¡Qué chulada de McDonald's! ¡Muau! ¡Ehm! ¡Sí! ¡Mira! ¡Quería pedir un Happy Meal! ¡Con hamburguesa con queso y lechuguita! ¡Patatas! ¡Y un juguete muy divertido! ¡Gracias! ¡Aquí me espero! ¡Aquí me espero! ¡Oh! ¡Cuánto tardan! ¡No es normal que tarden tanto! ¿Pasará algo raro? ¡Oh! 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 ¡Ya está mi pedido! ¡Genial! ¡Ya voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le pago! ¡Pues muchas gracias! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Parece que ahí hay un sitio para aparcar! ¡Con cuidado, Dasha! ¡Con cuidado! ¡Uy! ¡Parece que me pasa un poquito! ¡Vamos a casita! ¡A comer mis McDonald's! ¡Wee! ¡A ver qué me ha tocado! ¡¿Y lo que son estas cosas?! ¡Eres hamburguesa y de peluche! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tengo que comprobarlo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Este peluche! ¡No sabe a nada! ¡Pues no la quiero! ¿Vuestros perros son cómodos así, Mimi? ¿Y no les gusta nada la comida que le ponen? ¡Papi! ¡Estoy harta de comer! ¡Siempre pienso de perro! ¡Comértelo tú! ¡Eso, papi! ¡Tú comes comida súper rica y nosotras es a mí! ¡Para ti! ¡Os estáis de suerte porque me convierto mi casa en un... ¡MACDONAS PERRETO! ¡Contemplad al único y mejor restaurante McDonald's para perros! ¡Al mundo! ¡Alucinadse, ¿no? ¡Y sí! ¡Ese soy yo! ¡El empleado del año de este restaurante perruno! ¡Aquí tengo todo preparado para hacerle la comida a los perros que vengan hoy! ¿Os cuento un secreto? ¡Venid, venid! ¿Sabíais que la comida que tengo preparada aquí es para humanos? ¡Espero que mis clientes perrunos no se den cuenta! ¡Oh, no! ¡Se acerca mi primera clienta! ¡Hola! ¡Muy buenos días, perrita! ¿Qué desea Dios te comer? ¡Pero, papi! ¿A qué estás jugando ahora? ¡A tener un McDonald's en casa! ¡No estoy jugando, Dasha! ¡Mira! ¡Soy el empleado del año del mejor restaurante McDonald's! ¡Para perros del mundo! ¡Pero cómo vas a ser el empleado del año si acabas de empezar! ¡Porque soy el mejor chip hamburguesa del mundo! ¡Oh, no! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Venga, Dasha! ¿Qué vas a querer comer? ¡Vale! ¡De seguiré el juego! ¡Mmm! ¡Pues ponme una McDonald's con bebida! ¡Marchando! ¡Una McDonald's con bebida! ¡Pues vamos a empezar a preparar la hamburguesa para perros! ¡Empezaremos por el pan y luego le añadiremos una hamburguesa ya cocinada! ¡Luego le pondremos un poco de lechuga, tomate y el toque final! ¡Lo bañaremos de ketchup y mayonesa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Que no se me olvide la bebida! ¡Una Coca-Cola no creo que sea algo malo para un perro, ¿no? ¡Listo! ¡Comida y bebida preparada! ¡Aquí llega su pedido, Dasha! ¡Serán! ¡Veinte euros! ¡What! ¡Veinte euros! ¡Y encima la hamburguesa que me has preparado no es para perros! ¡Sabías que si un perro come esta comida se puede poner muy enfermo! ¡Y la bebida es Coca-Cola! ¡Súper tóxica para cualquier animal! ¡Oh, los perros solo bebemos agua! ¡Dónde es! ¿Te apetece un poquito de pienso de perro? ¡Toma, pienso en perro del año! ¡Esto no quedará así! ¡Genial! ¡Yo ni a otra clienta! ¡Hola! ¡Bienvenido a McDonald's perruno más impresionante del mundo! ¡Quién desea comer! ¡Hola! ¡Eh! ¡Papi! ¿Eres tú? ¡Sí, Mimi! ¡Soy Sergio! ¡Estás delante del mejor empleado de McDonald's para perros del mundo! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Se lo ha creído! ¡Pues, papi, quiero una cajita feliz con un super juguete dentro! ¡Marchando! ¡Una cajita feliz para la pequeñaja de la casa! ¡Oh, no! ¡Me he quedado sin hamburguesas! ¡Y tampoco tengo bebidas! ¡Y en la caja feliz! ¡Oh! ¡Qué regalo más alucinante! Creo que este juguete me lo voy a quedar yo ¡Ya cambio! ¡Le voy a dar este! ¡Listo! ¡Pedido de Mimi! ¡Preparado! ¡Aquí tienes Mimi! ¡Tu cajita feliz con un super juguete! ¡Serán! ¡500 euros! ¡500 euros! Espero que la hamburguesa esté riquísima y el juguete sea una pasada ¡A ver! ¡Pero si no hay hamburguesa! ¡Y encima el juguete está roto! ¡No! ¡Entonces! ¿Te apetece un poquito de pizza de perro? ¡Perfecto! ¡Otra clienta satisfecha! ¡Con este super empleado que daño! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Otra cliente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, cliente! ¡Buenos días! ¿Es usted el dueño de este restaurante? Sí, señorita policía, soy yo ¿Quiere que le prepare algo? Queda usted detenido por servir comida peligrosa a sus perros Y por engañarlos con productos de mala calidad ¡No, señorita policía! ¡No lo eres malo!